Buenos días a todos, nos encontramos aquí reunidos con un presentante de la Cámara, un tratado de mi compañero Garci, para presentar la segunda vez en la vuelta la relación del mundo en tu plaza. La primera vez que se realizó en el año 2008 y fue un éxito retundo. Este año esperamos que sobrepacemos sobre todo las perspectivas que tenemos marcadas. Más que nada porque este es un tipo de evento que requiere mucho trabajo, mucha organización, muchas reuniones con todos los colectivos. Alrededor de estos momentos hay una trintena de colectivos de estaciones de Cielo Garci y África de Novela que van a participar en esta actividad. Este año tenemos muchas novedades, hemos presentado muchas novedades, cosa que agradezco sobre todo a la Cámara por ofrecernos la realización de este evento porque más que nada tratamos de mostrar a toda la población de Novela la diversidad cultural que tenemos. Es un evento además que participarán tanto asociaciones de inmigrantes como asociaciones de Novela. Yo simplemente quiero remarcar esta actividad que va a realizar el día 15 de mayo, el 15 de mayo, en la zona de la esquina, exactamente en el parque de la Cíntica, donde lo realizamos la Tierra y tenemos un montón de sorpresas. Yo imagino que es una llamada a la población para que participen en todas las actividades y talleres que se están programando y sobre todo con la grabación de LIDAD, para la grabación de LIDAD, que ya realizaremos el día 16 de abril, donde contamos con sobre todo la presencia de la población de Novela. Sé que es un sábado, va a ser un poco complicado, pero yo espero que participen mucho y siempre seamos un referente sobre todo de participación de las personas de Novela. Y al fin más pasaré a mi compañero García, que explicará todas las cuestiones de programas que se están realizando. En este programa de convivencia de la CAMP, que como ha comentado el marido, va más allá de lo que es el mundo montoplata, que es una actividad puntual que se va a hacer el año pasado, desde la mayoría de participación, estem, como siempre, apoyando dos tipos de actividad que implica a la ciudadanía, a la participación, ha sido una legislatura en que ha dado un montón que acabó la participación, moltes jornales, moltes deliberaciones, y ahora esto es un poco más lúdico. Se trata de conocer las asociaciones, que la ciudadanía, la gente que no está asociada, también conega a la gente que está manejando el pueblo y a las asociaciones, y pensemos que ve a reforzar este tejido asociativo, que es muy importante. Bueno, ahora entrará en detalle a comentar las actividades, pero bueno, tanto por la parte de participación como por la parte de juventud, recordar a todos los adversos que encara pueden apuntarse a todas las actividades que van a comentarse, y también he de resaltar que están previstos varios tallers y el joc en van a ser esos tallers para las asociaciones, que es el casal de la juventud, magníficas asociaciones que tenemos en el casal de la juventud, que van a ser el joc en van a ser un taller de formulación de proyectos sociales y de trabajo en red, sobre formulación de proyectos sociales, sobre gestión de la multiculturalidad y sobre la incorporación de noves tecnologías a través de las asociaciones. Entonces, este tipo de tallers tendrán yo aquí en el casal de la juventud, y bueno, simplemente recordar y animar a las relaciones que no están participando en este reunión, y en las actividades que se aclararán, a parte de estos tallers, a parte de la fira y a parte del LIDAR, que ahora nos explicarán en qué consistir, que se pueden dirigir a servicios sociales como en voluntud o a participación, pero a imploder en el este programa que van a explorar nuestra continuación. Por lo que presente aquí a la Casa Museo, en este inmejorable marco, por la gana más profeta de la escuela de noventa, una noticia que tenemos, y es la celebración, durante el mes que viene, a abrir y el mes de mayo, de una serie de actividades que vamos a desarrollar. En primer lugar, y no quiero pasar por alto, porque ha sido muy importante la colaboración del Ayuntamiento de noventa, en la celebración de este encuentro, porque al final lo que consiste es en un programa de convivencia de muchas asociaciones al mismo tiempo. Y esto es que parece fácil de manejar, de ponernos a todos los de acuerdo, para que en línea en concreto hagamos reuniones y vayamos preparando todo lo que se va a realizar. Bueno, pues estamos movilizando el orden de las dos mil personas. Ahora os detallaremos un poco las asociaciones que hay, ya apuntadas a los actos y a los distintos talleres que se han preparado. Y, por supuesto, la colaboración del Ayuntamiento ha sido fundamental, ¿no? Porque sin esa colaboración esto no se podría llegar a cabo, ¿no? Tiene que decirlo. Colaboración del Ayuntamiento, colaboración de las asociaciones también, porque sin ellos, claro, todo esto no se podría llevar. En definitiva, lo que os vamos a presentar es lo que hemos denominado el programa de convivencia, que es un itinerario de cohesión y participación social de todas las personas que estén interesadas en venir en un día completo, ahora lo comentaremos, a, por un lado, una grabación que se va a realizar, en un día un día, y luego en varios talleres de los que os daremos detallada información. Lo que pretende Cajal Interráneo es impulsar y fortalecer el tejido asociativo de la localidad, dotando de recursos que favorezcan la convivencia, la participación y la red interasociativa. A través de actividades que van a ser más lúdicos y festivos del regano, se promoverá la participación comunitaria y la interacción entre los diferentes colectivos y los sociales para favorecer el conocimiento y facilitar la inclusión social. En paralelo, van a haber actividades que son formativas en diferentes cuestiones y herramientas para la gestión y organización, como pueden ser talleres de nuevas tecnologías, con el objetivo de motivar a esas organizaciones también, que nosotros hay que creemos que es de formulación de proyectos, para que puedan acceder a las distintas esferas locales, económicas o de actividad gubernamental, de acceso a subvenciones, de acceso a ayudas y programas que cantan veces, pues, nos cuesta. Bien, entonces, con el programa de convivencia de los del 11, cargo de lo que hace renovar el compromiso con la sociedad a favor de la solidaridad, la cultura de paz y el comento de la participación. Lo que proponemos son unos institucionarios de una media de unos 4 o 5 meses, integrados con una gran cantidad, mucha cantidad lúdica, formativa y de sensibilización. Vamos a establecer aquí un poco, por detallar, quiénes son los beneficiarios del programa, que van a ser, pues eso, asociaciones, tenemos los objetivos y la estructura, cómo los hemos preparado. La meta principal y equipada y dirigida es desde luego que son miembros de entidades socioculturales, por otro lado monitores, educadores juveniles, directivos y, por supuesto, a todas poblaciones generales. Sea el cliente CAF o no sea el cliente CAF. Esto va, pues, para todos los del pueblo de Noventa y los alrededores de todo el mundo que quiera acercarnos. Y va a ser una actividad que nos va a gustar a muchos, a todas las personas que vengan. Los objetivos que nos han marcado son, lo primero, motivar para convivencia y participación, formar herramientas de gestión positiva de los conflictos, formar a miembros activos de asociaciones en las diferentes áreas indicadas de la gestión, promover la convivencia, desmontar los estereotipos que dificultan el normal establecimiento de relaciones y generar espacios del encuentro. Se han establecido tres etapas. Una primera, que ya se ha llevado a cabo, que son todas las reuniones, tanto con el ayuntamiento como con los colectivos, asociaciones, para, de alguna manera, explicar, con el mapa asociativo que tenemos aquí en Noventa, pues, explicar lo que pretendíamos hacer. Esta primera fase ya ha culminado, de manera que se han hecho, pues, cinco reuniones, durante muchos días y con diferentes colectivos, se ha recopilado toda la información, e incluso se ha enseñado el interenario de todas las actividades que vamos a realizar.